Hola a todos y muy buenas, estamos en otro vídeo más y bueno gente hoy voy a traer una partidita con mis amigos, una partidita en squad Nos sale una partidaza increíble, nos hacemos como 37 kills en squad, así en plan pero de super de chill, tirándonos a un sitio que no había caído tanta gente Pero es que era encontrarse y encontrarse y encontrarse más y más y más y más gente Así que os voy a dejar esa partida y al principio del vídeo os voy a dejar un clip que pasó en la partida siguiente Pero os lo quiero enseñar y por ahí el título y es que es, es, ay, es, ay Dios mío Así que nada, espero que os guste la partida un montón, dejad un like si es así y si queréis más vídeos con mi squad Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, suscribiros si no lo estáis y bueno ahora voy a estar en Twitch jugando en plan super de free for all ¡Uy! ¡Uy la boca! ¡Ahora! 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 No tengo materiales, tío No es malo el pavo, eh Baja y te doy ¿Tienes una cama o algo? ¿Está tranquilo? No, no, tengo una trafa si quieres, baja aquí Se va a morir Se muere No, se va a morir porque estás muy low ¿Pero qué haces con la cama? ¡Oh! ¡La madre que me parió! ¡Escúchame, la roja! ¡Buena, buena! ¡Dios! ¡Me lo merezco, tío! La, espera, voy a ver la repe, tú No tardo ¡Mira, mira, mira! Dale, tregué a Marky y yo te pregunto a ti Yo otra vez pregunto Y pregunto a Marky Venga, venga, sí ¿Van a tocar la polla a algún tío alguna vez? Eso es una dontería, tío No, no es una dontería ¡Pero eso me ocurre, tío! ¡Ayúdame ahí, doctores! ¿Tilo? ¡Ayúdame a apuntar a lo que dice! A ver, espérame, espérame Voy a matar a este ¿Dónde ibas? ¡JORRE, hijo de puto! ¡Ven, ven! Están dos tíos aquí ¡Toma, doctores! Sí, tengo que... ¡JORRE! ¡Ya estoy, tío! ¡Ya estoy! ¿Qué es que hago, tío? ¡Qué es que hago, tío! ¡Qué es que hago! ¡Qué es que hago! ¡Tos malísimo, bro! ¡Pero qué quieres que haga! ¡Que voy super mal! ¿Verdad? Va, te... Contesta, doctores ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Pues si la pregunta era para ti, puta rata ¡No! ¡No, no, no! No, doctor, ya. Doctor, ya. ¿Dónde está el punto fuerte de aquí? ¿Cómo? ¿Ah, pero todas preguntas para mí o qué? Todas. ¡Ah, no, no! ¿Tienes botiquín? ¡Pero, ah, que era para mí esa pregunta! ¿Tienes? ¿Ah, repita la pregunta? ¿Qué es que quiero? No sé, no sé qué pregunta. Ven. Pues es que pregunto. ¡Doctor, le pregunta tú! Que si le habría tocado el pene a algún hombre o algo de eso. ¡Es... Es una tontería, tío! Si no sabes que pregunte otro Quien tenga una pregunta buena Que no pregunte A ese faletón yo no le ayudo Que le ayude su novia No necesito tu mierda de ayuda, payaso Pues no vuelvas a poner tu canal en la descripción No, ahora tenias que haber dicho No, no, pero que en serio tu, que fuera a borrar eso Borrar eso, pero que borrais eso ahora mismo Va, pregunta doctores Que de estar aquí no tiene preguntas Una pregunta a ti Si, y después estará aquí una ¿Cómo te sientes actualmente con tu canal de Twitch? Pues como Hombre, con más dinero Como al principio Con más dinero Oye, está bien, está bien Joder Tía, es que hoy no estoy bien feador, tío ¿Tenís venda o algo? ¿Cómo? Había, mira De los que he matado ya atrás, Miriam, ahí venda En las otras escenas, mira Es que yo siempre he estado a gusto con mi canal de Twitch De verdad Va, va, para ¿Cuánto llevas ya? ¿Cuánto llevas ya estremelando? Dos años No llega, ¿no? No, un año y poco Pero diario casi, ¿sabes? Es que también tócate los huevos Eh, me... El canal de Twitch realmente le tengo más zocareño Joder Pero no por el dinero que da O sea, por eso no Te lo estás currando también O sea, lo que hace directo todos los días Y... Es un trabajo, en realidad Aunque está demasiado bien pagado Está demasiado bien pagado, pero bueno Mejor, pero joder No, mejor, mejor A mí no me cuesta nada hacer directo, la verdad Puto Amazon, chaval Como, como chanela Que a mí no me cuesta nada hacer directo, realmente Para, para, para Oh, perdón, perdón, perdón Mira, mira, toma Toma Hay un 50 ahí Eso pa' ti, cariño Gracias Hay un 50 ahí de sobra, mira O bueno, ya lo llevamos Oye, y la grieta Vamos a retail Corre, corre Que... Que le toca? A la otra Bueno, lo pongo a manos nosotras No, le falta striker A mí otra No, que no Acértela a ti Gente de NW ¿Quién se la hace, doctor? ¿Y tú o yo? Yo, tú Bueno, cuando me la piense, entonces Es que a mí no se me curen ahora Cuando hago estos juegos, tío Me curen luego, ¿sabes? Ahí, la maten Me ponen una manita F***ing raro, WTF, ¿eh? Eh, viene, viene Eh, doctor, eh ¿Qué? ¿Todo es ese? No, veo otro No, no, no Toma, dos 50 y uno otro Hostia, pero si para mí son los 50, tú Yo tengo un mini Dejadlo 50 No lo toquéis Que no os mires No ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, me han hecho una pregunta para ti, Marky Pero si todavía no Pero a ver, es algo normal Pero si te toca a ti Eh, a ver, chat Bueno, no, no A ver Es que la última pregunta que le dice yo a Stryker Fue que si se se... Que si se sentía tra... Eh... No lo vemos, chaval No lo vemos, chaval No lo vemos, que lo digas Joder, pero anímicamente, digo ¿A qué te refieres con eso, tío? Que si alguna vez... Has tenido la oportunidad, pero no la has hecho Sí, sí, muchas Pero no con distintas personas Tranquilo, llego, no habrá, tío Es que es verdad, es que es verdad Porque yo voy a mentir ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno muerto del fondo Son cuatro Cien... Eh... Al fondo están... Dos tirados, eh ¿Por qué, tío? ¡Hostia! ¡Aquí de la Galaxy! ¿Serio? A ver que la vea No, mate, no, mate ¡Aquí de la vea! Se va, se va ¿Ves aquí, hijo? ¿Dónde está? ¡Palo, qué huevo, tío! ¡Qué huevo! Te va por culo, tú ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Todos... De Galas y G se llama el Pau No, se llaman todos streamers No, había uno que no De Galas y... Creo que esta peña parecía era buena Pero como han pillado No, yo estoy a la vea De arriba, 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 arriba Uno dado Está disparando por detrás, eso, también, eh No, cono, esto ¡Tú qué babo, tío! ¡Besado, coño! ¡Uh, qué pasa! ¡No paro de venigeria! ¿Qué es lo que pasa? Es que me explica con mi bala Todo el papu Yo también, ahí frente a la ala sin el logro, ¿no? No, no No, no 50 segundos la faula Bueno ¡Uh, con tanta peña aquí de la nada, tío! ¡No! ¡Mi puta vida, tío! ¡Qué asco me da! Puta heavy pa' mi, chaval Venga Eh, la zona se ha tomado por culo ¿Tenéis launchpad? Te hemos matado como... Y un botiquín No, no tengo yo la ¿Tienes botiquín, ninja? Sí, ahí te lo he tirado Yo no he hecho nada Esta puta de eso, tío Creo que hemos matado a ninja, eh Sí, no, a... Sí, al de la skin de Galaxy Sí, pero si la tiene más gente Lo miro luego en el replay ¿Por qué? Marky, seis meses ya... Eh, tengo una lanzadera O sea, ¿por qué no puede estar en Neo? ¿Si quiere pasar lag? No, pero... Mejor tiene amigos de O ¡Papá! 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 O a Giorgio O a Greg... Yo qué sé, tío La skin de Galaxy Lo tiene muchísima gente Pero es raro Sí Y... Y Greg, esto es la... O sea, Hombre, es verdad Greg y Giorgio Es más posible que sea Porque era un poco malo, la verdad ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa la cabrita? ¡Papá! ¡Papá! Pero quiero saber quién es Porque no todo el mundo tiene esa... Quien, en plan... No sé ¿Puedo ir la lanzadera o qué os pasa? Sí, ponla, miren, ponla Vale, miren, ponla Ven, ven, ven Ahí, claro Ahí, yo Ahí, yo Aquí mismo, aquí mismo Aquí mismo, cortito ¿Tú que de peña vamos a matar o qué? No, yo me meto de una, eh Toda la vida Aquí hay un franco ¿Quién ha sido? Está detrás del árbol de 70 Detrás del árbol de 70 No lo veo Sí, detrás del árbol este de 70 Dispara con la AR Aquí Puedo disparar Va, 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 va Va, va, va a tener que venir Que está rotando ahí No está por ahí, se ha picado Sí, sí, está ahí, está ahí Sí, sí, está ahí, está ahí Van a disparar atrás, eh Sí, viene el dos, dos, dos No tiene pinta de ser bueno, eh ¿Por qué? Por gola de skin ¡Hostia! Más gente, más gente No mata a nadie, literal A ver si está en el fondo En 180 No se me ha disparado, tío Uno dado La madre que me parió Sí, botiquín, Miriam Sí, tres 31, 31, vamos, vamos Vamos, pídate el bar Oh, ya me lo he dado ¿Tenéis lanzadero o algo para buscar peña? No, no, no Yo no ¿Camas? No Nos quedan seis Marky, ¿quiere un botiquín? No No El traje está más luego, eh Ya, pero Ya, ya, ya 87, 87, gente ¿Para volar? No 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 Lo he visto aquí delante Sí, sí, yo tal vez Este es de para la derecha, ¿no? 200% ¿Cómo haces minias? Tener la cura siempre Pues es la puta No, no 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 Para debajo Debajo Está Cuarto Fuck Voy a aprovechar y me he helado O sea, que no No tenemos cuenta Ahí están, tío Los que quedan, nos quedan Que no se peleen, tío Por favor Tiene pinta de estar a donde he disparado Sí, sí, sí Yo creo que también A ver, a ver Me ha venido ya De todos lados No sé, puede que estén ahí, eh Eh, detrás de la montaña, eh Vale, vale Me voy a subir yo a la montaña ¿Vamos por detrás? Sí, sí, en la montaña Arriba Sí, sí, por aquí Uno no quedaba el headshot Bueno Ahí ha roto No, qué payaso ¿Más gente? Tiene uno de chupado aquí Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Aquí, aquí, aquí Vale, vale Tengo, tengo Queda uno, vale Queda uno, eh ¿Qué? ¿Qué? Queda uno de chupado primero La zona es muy grande, ¿o? Mira, lo veo, lo veo En un poquito de un poquito En un poquito Vamos No lo veo Piñata, piñata No, tú, trickshot, trickshot, trickshot Que estoy en toque, que estoy en toque Tú, no me acordé Está arriba Se va No, no, no No tengo balas No, güey, tío No tengo balas No tenía balas No, tío ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? 25, 36, 37 Bueno, nos va Gracias, récord, es fácil como nosotros Pero bueno, no está balas Pero bueno, no está balas Yo me caño Nos hemos tirado, macho Nos hemos ido